Tenemos varios objetivos, varios motivos por los cuales hemos venido a tener una audiencia con el señor presidente y a la vez también poder difundir a nivel nacional todos los sucesos que es de público conocimiento lo que ha pasado en la provincia de Jujuy. En estos problemas que han surgido a través del apuro en la reforma, en la reforma de la constitución de la provincia, que ha traído varios malestares y sobre todo a toda la población jujeña, no solamente a las comunidades indígenas, sino también a toda la clase trabajadora, a la ciudadanía en general, el cual la reforma a la constitución nos perjudica y bueno, también nos quitan libertades y derechos que nos limitan a poder seguir, tener una vida digna. Queremos que se revise la forma como ha sido realizada la constitución de la provincia, porque se ha violado el derecho a la participación, al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, por lo tanto, eso es lo que nos parece importante. Y toda esa parte está lleno de empresas, es como una ciudad que está acá al lado, en Cauchara, Sales de Jujuy, todo por ahí está así, y de eso habrá hecho la reforma. Además, antes también ya ha hecho una ley de 5915, y entonces ese veniendo por acá, a los medios, andando aquí en Buenos Aires, y ahí nomás la detenió, pero ahora se ha apurado a legalizarle esa reforma. O sea que ya hay un avance que ustedes están viviendo en su lugar donde viven, ya lo están viviendo, ya lo están padeciendo, ya lo están sufriendo. Sí, ya lo están sufriendo también, no tiran bombas para que no llueva también, y ya no hay agua mucho, ya no hay pasto también para nuestras haciendas, y no es pasto como años, ya es desvanecido ya. Hoy todo el pueblo jujeño sigue aún de pie en contra de la reforma que realizó el gobernador Morales, la rechaza, porque bueno, atenta contra la democracia, atenta contra el patrimonio de nuestro Jujuy. Actualmente y siempre ha tenido una riqueza de los recursos naturales, entonces es la agilización de todos los trámites para abrir las puertas, para explotar, digamos, todos los recursos, y hay una variedad de recursos en Jujuy. Si uno no levanta la voz, no te escuchan, eso es lo que nos pasa. ¡Gracias!